Muy buenos días, mi nombre es Yamilet Narváez Velázquez y soy la personera de la institución educativa Fidel de Monclar, de Mocoa, Putumayo. ¿Cómo les fue con el encuentro con la ministra y a qué compromiso llegaron? Pues de verdad nos sentimos muy agradecidos con la señora ministra. En primer lugar, por habernos atendido, nosotros sabemos que ella es una persona muy ocupada. Podemos decir que nos fue muy bien, nos fue excelente, porque logramos manifestar a ella todas las propuestas que teníamos. Algunas las aceptó, otras dijo que las iba a analizar y quedamos en que más o menos en un aproximado de tres semanas podríamos estar en una mesa técnica en Mocoa y podríamos nuevamente encontrarnos con ella para así lograr ya establecer soluciones y que ella conozca el panorama y la problemática que manejamos en el departamento del Putumayo, nosotros los estudiantes y en el sector de la educación. ¿Van a volver a clases? ¿En qué compromiso quedaron? De momento no podemos darle una respuesta a la pregunta, precisamente porque debemos tomar soluciones en conjunto. El día de hoy viajaremos en la noche, el comité que estuvo hoy acá, vamos a hablar con los personeros que están allá en el municipio de Mocoa, que están en el Putumayo, vamos a hablar con nuestros estudiantes y nos comprometemos a ser flexibles con la petición que nos hicieron los funcionarios de acá de Bogotá y vamos a dar prontas soluciones dentro de lo que cabe, de lo que se pudo lograr hoy en la mesa. ¡Gracias!